Tenemos proyectado atender a 354 mil agricultores en los 21 departamentos del país afectados por la sequía prolongada en el año 2018. A más tardar, a finales de mayo, se espera que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA inicie con la entrega de cupones de subvención de alimentos a las 354 mil familias afectadas por la sequía prolongada del 2018, afirmó el titular de la cartera, Mario Méndez Montenegro. Iniciaremos con la entrega lo antes posible. Cuando les hablo de lo antes posible, estamos hoy a 20 de mayo, pues como fecha límite tendría que ser a finales de este mes. Esperamos que sea un poco antes, pero hablemos del peor de los casos, que fuera a finales del mes de mayo. Y como consecuencia de esto, hoy están sufriendo el periodo de hambre estacional. Cada cupón tiene un valor de 200 quetzales y representa una inversión para el gobierno de 75 millones de quetzales. La entrega es personal e intransferible y los beneficiarios deben presentarse, como siempre lo hemos hecho en los otros eventos, al lugar que se les convoque presentando su DPI. Posteriormente podrán canjearlo en el comercio de su preferencia, siempre y cuando éste emita la factura por los productos autorizados, autorizados, que son ocho productos los autorizados en el cupón. Es importante resaltar también que el Ministerio de Agricultura no cobra ni un centavo por la entrega de estos cupones de subvención. Este programa es absolutamente gratis y por ningún motivo los beneficiarios deben acceder a pagar a personas que les quieran cobrar por estar incluido en los listados de beneficiarios.